Muy buenas, la herramienta que vamos a ver hoy es Thinlink, que es una herramienta que nos va a permitir hacer imágenes interactivas. Esas imágenes las vamos a poder añadir audio, vídeo, más imágenes o enlaces a páginas web. Bueno, cuando lleguemos a Thinlink.com lo que tendremos que hacernos es registrarnos. Aquí tenemos el login para poner nuestro correo en nuestra contraseña si ya estamos registrados y si no tenemos una cuenta la podemos vincular. Pero también tenemos la opción de entrar por educación y hacernos una cuenta básica gratuita. Yo voy a darme el login con mi cuenta de Google, me va a pedir mi usuario y ahora ya ha entrado porque yo ya tenía una cuenta. Pero si lo hacéis vosotros os va a aparecer una pantalla que dice que vinculáis vuestra cuenta de Google con, vuestro perfil o cuenta de Google con Thinlink y os pregunta si sois profesores o estudiantes. Si sois profesores seguís adelante, decís que teacher y seguís adelante y si sois students tenéis que dar el código que os haya dado el profesor. Significa que los estudiantes, el profesor irá a este students, irá a grupos y aquí dará la configuración para que le dé este código que es el que tiene que daros a sus alumnos. De tal forma que los chicos entrarán, crearán sus imágenes en su perfil pero las verá el profesor desde la opción clase. Bueno, la forma de generar una imagen interactiva es muy muy sencilla, solo tengo que hablar al botón crear y podré subir una imagen, podré vincular la URL desde web o desde Flick o Facebook o Flick, pues podré subir imágenes. Yo lo voy a hacer en este caso con una dirección web, voy a buscar en internet orquesta porque lo que busco en este momento es vincular un contenido a una imagen de la orquesta para decir cuáles son los distintos elementos de la orquesta y así dar más poder, ¿vale? Así imagen. Copio la URL, voy aquí, pego la URL y cuando ya estoy dentro pues me aparecerá la imagen, la que puedo hacer es decir que esto es la orquesta y me puedo acercar los distintos elementos. Con la opción de la lupa o el scroll puedo ir moviéndome por la imagen que lo voy a dejar en esta posición y me voy a poner aquí porque voy a agregar un violín. Aparece esta pequeña imagen que la puedo cambiar de color y le voy a decir que cuando pase el ratón por encima de este elemento aparezca que esto es un violín y aparezca un violín. En este caso voy a buscar también la imagen de un violín. Y bueno, cuando ya está aquí me voy a dejar con esta imagen, copio la rotura de la imagen, vuelvo aquí y la pego aquí, de tal forma que cuando ponga el ratón encima aparecerá el violín y el violín simplemente tengo que añadir más texto y le doy a salvar de tal forma que pudiera añadirlo a cualquier elemento de la orquesta. Por ejemplo, aquí diciendo que esto es un piano, buscando la opción de piano, busco los distintos elementos los voy agregando. Voy a quedar con este, ver imagen y aquí pues nada, voy a agregar esta imagen de tal forma que cuando pase el ratón por encima que aparezca simplemente cuando lo tengo tendré que salvar la imagen y ahora ha quedado ya la imagen y veréis, cuando me pase el ratón por encima van diciendo los distintos elementos y puedo hacer esa imagen interactiva. Puedo editarla en cualquier momento, decir que me gusta o compartirla. Si voy a compartir me dará la URL para poder ver esta imagen interactiva o el código para insertar en la web. De tal forma que yo lo puedo insertar en mi blog, en mi web y en relación al que acabo de crear más imágenes interactivas de Filming que ya están creadas. Es aquí en este caso con textos, con vídeos, de tal forma que es muy claro el contenido que puedo crear con Filming y dar más fuerza a las imágenes porque las convierto en interactivas.